Buen día, esta ponencia se titula Desplazamiento, Postmemoria y Ciudadanía, un reto para la gobernanza en Soacha, propuesto por los profesores Ana María Montes, David González y Douglas Molina en el marco del proyecto de investigación, regulación ambiental y paz, una visión de la participación de los jóvenes en el posacuerdo para la protección ambiental, para el Congreso Internacional, Postmemoria y Conflicto en el Mundo Contemporáneo. Desde la caracterización que se hizo para la población del municipio de Soacha, encontramos que hay una población raizal, que en su mayoría ya ha dejado el municipio, podríamos decir que la clase media se ha quedado en el municipio y que aquellos que tenían medios para conseguir vivienda en otra localidad de Bogotá, accedieron a ello. Encontramos también que es uno de los municipios que más población en situación de desplazamiento ha recibido en el país. No directamente porque se dirijan a Soacha, sino porque esta población, buscando la cercanía con Bogotá, al no encontrar trabajo y al no encontrar dónde vivir en Bogotá, también por el nivel de vida tan caro, se han dirigido a la población de Soacha y allí se han asentado. Sin embargo, este asentamiento parte de un conflicto de ciudadanía debido a que esta población no se quiere quedar en Soacha. No llegó a Soacha por gusto, llegó por una necesidad y tan pronto desaparezca esta necesidad, va a buscar una movilidad a una zona que sea de su conveniencia. Puede ser que vuelvan a su territorio o que consigan establecerse en Bogotá o en un territorio más amable para ellos. Entonces, eso nos lleva a un conflicto de ciudadanía, porque el ciudadano no se siente partícipe del territorio, el ciudadano no se siente partícipe de las políticas públicas y no siente que, digamos, sea su municipio. No busca estar ahí por mucho tiempo y en tanto pueda, va a buscar salir de allí. Este desapego territorial también nos lleva a un conflicto ambiental, nos lleva a no cuidar los recursos naturales, nos lleva a no querer el territorio en donde estamos y a no vernos a futuro. Y es esa visión de futuro lo que nos lleva a la falla en las políticas públicas de emprendimiento, precisamente porque estamos en una situación de asistencialismo. Estamos buscando ayudarles a crear empresa, pero también estamos dándoles absolutamente todo. Soacha, para la población desplazada, recibe recursos departamentales, recibe recursos nacionales, recibe recursos municipales, hay instituciones internacionales y también hay ONGs nacionales que están en ese proceso de asistencia a las víctimas. Entonces, se da el reconocimiento como víctimas, se da el tratamiento como víctimas y se da la asistencia. Pero al quedarnos en esa situación de asistencialismo, encontramos que las víctimas se sienten cómodas en esa situación de víctima, en esa situación de asistencia y no trascienden. Consideramos que se debe también trazar políticas públicas para la posmemoria. Esas políticas públicas buscan que se trascienda esa situación de víctima y buscan que se pueda llegar más allá, entendiendo que sí se debe recordar la situación, entendiendo que esa situación nos ayuda a mejorar, a que eso no se vuelva a repetir, pero también entendiendo que esta situación debe parar y que la víctima debe dejar de dejar de ser víctima porque si no va a empezar un paulatino reingreso a esa revictimización. Siempre se va a considerar víctima y siempre va a esperar la asistencia estatal hasta no superar esa situación. Para entender cómo el ciudadano o el desplazado que llega a poblar el municipio de Soacha sin este arraigo en términos políticos hacia su propio municipio, tenemos que hacer un ejercicio de ciudadanía, de educación para la paz y de posmemoria. La política pública que debemos desarrollar es una política enmarcada al análisis de los hechos históricos que generaron el conflicto en primera instancia. Esto para generarle a la población víctima un marco de no repetición, un marco histórico que les permita conceptualizar sus propios conflictos internos y evitar la revictimización de esas personas consigo mismas y con la población que los circunda, es decir, con su propio núcleo familiar y con la población que los acompaña en comunidad. Tenemos que entender que estas poblaciones se convierten en una categoría histórica, sus vivencias se convierten en el escenario idóneo para esclarecer los procesos de memoria y la transgeneracionalización de esos procesos de una manera adecuada en un ejercicio de buena posmemoria van a permitir que la paz sea estable y duradera. Cuando nosotros desarrollamos un proceso de memoria tradicional, la persona cuando está afectada psicológica, físicamente, tiende a revictimizarse y transmitir generacionalmente el concepto de victimización. Entonces, con el buen ejercicio, con la buena práctica de las políticas y con el desarrollo del acompañamiento del gobierno y del Estado en el desarrollo de estas políticas públicas, vamos a desarrollar que se rompa con el esquema de transgeneracionalización de esas conductas victimizadoras. Tenemos que desarrollar en esa población un reconocimiento hacia sus victimarios. Un proceso de paz va a permitir que la verdad que sea contada genere en la víctima, junto con el acompañamiento psicológico, una aceptación de sus victimarios y el reconocimiento de los factores estructurales que llevaron a esta persona a desencadenar estos ejercicios. La aceptación social como víctima de cada una de estas personas es importante. Como nos decía la profesora, el contexto social al que ellos llegan, el contexto comunitario, no siempre es el más idóneo. La población receptora no siempre va a aceptar o no siempre los va a recibir de buena manera y es necesario que mediante la política pública se desarrollen los mecanismos ciudadanos para que esta población reciba el apoyo de la comunidad que lo acoge. También es importante que los derechos y los deberes de las víctimas queden muy claras en el desarrollo de las políticas y que se les transmita transgeneracionalmente para que quienes vienen de un núcleo familiar victimizado tengan la capacidad de salir de esa conducta de malestar social, digámoslo de alguna manera. Entonces, el ejercicio de posmemoria que queremos proponer en este escenario es para niñas, niños, jóvenes y adolescentes. ¿Por qué para ellos? Porque son la generación que va a permitir que el ejercicio de posmemoria se materialice en la consecución de una paz, de una estabilidad de esa paz que se logra por medio de un posacuerdo o del alcance de un escenario de posconflicto. Las víctimas, tradicionalmente, si no tienen un acompañamiento psicológico, estatal, de la misma familia y de la población que los recibe, van a tender a revictimizarse, como lo hemos dicho, y van a transmitir esa victimización de manera implícita dentro de la educación que le generen a sus hijos y en la comunidad que los circunde. Entonces, con un ejercicio correcto de posmemoria vamos a eliminar ese ciclo vicioso que da origen a la revictimización y a la perpetuidad, digámoslo, de la victimización y el recrudecimiento posiblemente o el surgimiento de nuevos conflictos que se desarrollen por cuenta de estas conductas generacionales. Entonces, con la capacidad de construir escenarios de perdón y de restitución de sus condiciones humanas como víctimas, vamos a poder desarrollar la transmisión de sentimientos positivos y la transmisión de enseñanzas ejemplificadoras y no una revictimización. Entonces, vamos a proveer a quienes sean receptores de ese escenario de posmemoria una habilidad, un apoyo para que en circunstancias de revictimización o de violencia, si se vuelve a dar el caso, puedan tomar las mejores decisiones y puedan ser generaciones que defiendan y forjen escenarios de paz, más que recrudecer un conflicto. Entonces, es importante que se evite el flujo histórico de resentimientos y de revictimización que determina la escalada de nuevas conductas bélicas que producen más víctimas como un ciclo vicioso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.